Ponemos primera y partimos El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Semáforo, esta es la parte más aburrida de la canción Porque tenemos que esperar Está cambiando Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear Tongo la bocina En cualquier esquina Para no hacer ruido Le pongo sordina Alberto, quita porfa Zona de baches y pozos vamos a saltar Mejor nos ponemos un almohadocito en el asiento El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo ¡Atención, atención! Atención, atención, zona de curvas El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo ¡Este está loco! ¡Muy bien, Abreu! ¡Muy bien, Abreu! ¡Muy bien, Abreu! ¡Abreu, qué bueno! Entremos al túnel ¡Abreu lo ha hecho! Por el túnel pasará La bocina tocará La canción del ti-ti-ti